Nosotros tenemos ahora una interesantísima oportunidad, que es la de conversar con el señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y me dicen que tenemos un contacto directo en este momento. Adelante, señor presidente, desde Miraflores. Bueno, buenas noches. Walter Martínez y Dozier, el mejor programa de la televisión mundial en materia de geopolítica. Estamos aquí en el Salón Sol del Perú, en un consejo de vicepresidentes de gobierno, con Aristóbulo, vicepresidente ejecutivo, y los compañeros vicepresidentes de planificación, Ricardo Menéndez, vicepresidente del socialismo territorial, Ricardo Molina, el vicepresidente de la economía, camarada Claudio Faría, le digo yo, Carlos Faría, Carlito Faría, el camarada vicepresidente de lo social, compañero Jorge Arriaza, y por la vicepresidencia de soberanía política, está nuestro general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular de la Defensa, dado que la canciller está en Ecuador, invitada especial al encuentro latinoamericano de fuerzas de izquierda. También está nuestro ministro de comunicación, Luis José Marcano, y nuestro ministro de la presidencia, Walter. Primero, presarte nuestra alegría por tu regreso triunfal al horario que te pertenece y, bueno, donde nos das tantas luces de lo que va aconteciendo en este mundo. Y también quería informar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de este consejo de vicepresidente, porque ya cuando lo empezamos, seis de la tarde, quedó pendiente comunicarnos con nuestro pueblo. Un gran saludo a toda Venezuela y a ti, Walter, de manera bien sintética. En primer lugar, hemos estado evaluando todo lo que es el desarrollo del plan de este cuatrimestre. Estamos terminando septiembre y nosotros tenemos una metodología de balanza, revisión, planificación y acción. Acción, planificación, planificación, acción. Bueno, y ha sido un mes de septiembre, como dijimos, de paz, de estabilidad política, de reposicionamiento y recuperación económica, paulatina, progresiva, a través de la gran misión de abastecimiento soberano, a través de los CLAP, a través de la agenda económica bolivariana. Como yo dije, seguimos en el camino correcto, previniéndonos de no tomar atajo por camino. Vamos por el camino central. Igualmente, el mes de septiembre ha sido un mes de ampliación de toda la política social. Ha arrancado en el mes de septiembre las clases y estamos rompiendo récord de matrícula. Tenemos 80% de la educación pública gratuita y de calidad en Venezuela, 80%. Es una inversión poderosa, que lo que hace es incrementarse. Pero además, estamos superando el 95% de la matrícula en educación primaria, 75% de la educación secundaria. Y cuando arranque ahora la educación universitaria, estaremos alcanzando más del 90% en la educación universitaria. Un récord mundial. Así que el mes de septiembre ha arrancado en forma la educación. Y bueno, la ampliación de las grandes misiones, hogares de la patria, las grandes misiones y el cumplimiento de los planes de vivienda Venezuela. La implementación de una nueva fase superior de barrio adentro. En salud, barrio adentro, 100%. Bueno, también en el mes de septiembre hemos tenido grandes victorias para la diplomacia bolivariana de paz. Varias, en su conjunto. En primer lugar, hemos derrotado la ofensiva de agresión de la triple alianza. Los hemos contenido, los hemos denunciado, desnudados y derrotados. Que pretendieron limitar la presidencia de Venezuela del Mercosur. En segundo lugar, hemos obtenido una gran victoria al asumir la presidencia mundial del movimiento de países no alineados. Con una cumbre histórica en la cual tú participaste, compañero Walter. Y bueno, todo lo que ha sido todo este esfuerzo de la diplomacia bolivariana para defender la verdad de Venezuela, para aislar la ofensiva imperial estadounidense y de sus aliados de esta derecha intervencionista, política, metiche, pitiyanqui, golpista, que lamentablemente, como lo decía hoy la presidenta Cristina Fernández, bueno, ha tomado posiciones de poder en algunos países, incluyendo con el golpe de Estado en Brasil. Así que bueno, en el mes de septiembre, además ha sido un mes de paz, donde derrotamos el anuncio del golpe de Estado arrancando el mes y el golpe continuado. Derrotado está, la derecha está en la lona. Y en la lona simulan que están fuertes y tratan de levantar la voz. No, no, no. Se les pasó la hora a la derecha venezolana. Pero tuvieron una oportunidad en el primer semestre de hacerle daño definitivo a la revolución. Y la perdieron. Así que bueno, hemos estado evaluando el mes de septiembre, viendo las tareas del mes de octubre. Desde el sábado arranca con mucha fuerza todas las tareas del mes de octubre. Va a ser el mes de las comunas, el mes del Congreso de la Patria. Es un mes de gran fuerza popular. Por eso le hemos dado, le estamos dando y le estoy dando, el espíritu del golpe de Timón. Se cumplen cuatro años del golpe de Timón del 20 de octubre. Y vamos con el golpe de Timón todo el mes de octubre. Crítica, autocrítica, participación del pueblo, rectificaciones y mucho poder popular. Mucha comuna, mucho Consejo Comunal, mucho Congreso de la Patria. Fuerzas sociales, ampliación de las fuerzas sociales. Y bueno, en octubre también, tenemos el mes de la cosecha. Venezuela está duplicando su capacidad productiva a nivel de cereales. Es una buena noticia. Es un mes de cosecha. Es un mes de mejorar los mecanismos de distribución. Seguir batallando contra el bachaqueo, contra el parasitismo, contra la guerra económica. Es el mes del presupuesto, Walter, frente a una Asamblea Nacional disminuida, espuria, fuera de la Constitución. Estamos haciendo un presupuesto. Te anuncio, Walter. El 70% del presupuesto del año 2017 es para inversión social. Tanto del proyecto económico-social de la nueva economía, como de las misiones, grandes misiones, la educación, la vivienda, la salud, nuestros viejitos. 70% en medio de una guerra económica. Ya estamos viendo cómo va a ser la presentación y aprobación del presupuesto. Una estrategia que tome en cuenta que la Asamblea Nacional está fuera de la ley, fuera de la Constitución. Y ellos mismos la han ido disminuyendo. Es un tema central. Llamo al pueblo a incorporarse a todas las asambleas que se van a impulsar para consultar, para exponer y para aprobar el presupuesto en Congreso de la Patria. En Asamblea General. Igualmente, el mes de octubre vamos hacia el fortalecimiento de las CLAP. Vamos a llegar ya en el mes de octubre a más de 20.000 comités locales de abastecimiento y producción. Y la consigna continúa. Pueblo en la calle. Garantía de paz. Va a haber grandes movilizaciones del pueblo que ya serán anunciadas por el alto mando político, por el alto mando del gobierno, en su momento. También quería comentarte, Walter, en este esfuerzo de síntesis que estoy haciendo, para que mantengamos a nuestro pueblo siempre informado de toda la labor de gobierno, de todo el esfuerzo que hacemos diariamente. Efectivamente, estábamos evaluando, bueno, con mucha satisfacción el acuerdo que se logró en Argelia con los países productores de petróleo de Lopepo. Ha costado meses, tú eres testigo, porque tú viajaste conmigo a todas esas giras por el mundo árabe. Testigo personal y directo. De cómo, bueno, fuimos conversando. Y hemos logrado un extraordinario acuerdo. Hoy sacamos un comunicado especial. Este consenso comprende el tope de producción en un rango de 32.5 millones de barriles diarios a 33 millones. Se ha designado un comité técnico de alto nivel para la distribución interna de las cuotas. Es el primer acuerdo volumétrico alcanzado por Lopep desde el año 2008. Hemos tenido los precios más bajos durante más tiempo de los últimos 40 años. Y mira Venezuela, que muchos decían que iba a colapsar, aquí vamos, mira, fuerte, batallando, aprendiendo, superando dificultades, con una voluntad de acero, de acero inoxidable. El acuerdo de Lopepo ha permitido que el petróleo venezolano, bueno, ascienda a 40.40. Este acuerdo debe consolidarse, debe consolidarse en los próximos días. Y además, estoy muy optimista en que los grandes países productores, no OPEP, como nuestra hermana Federación de Rusia, también se sumen a este esfuerzo mancomunado entre los países OPEP y no OPEP. Lo cual nos va a dar un mercado petrolero estable, superar la inestabilidad de los últimos dos años y un precio justo, justo, necesario para la reposición de inversiones petroleras, que es muy importante. Y además para, bueno, que se pague lo justo a los países que nos cuesta tanto la inversión, el trabajo para producir el principal energético para el funcionamiento de la economía mundial. También estamos muy contentos, Walter, te lo digo, por aquí tengo el comunicado que vamos a sacar mañana, porque hemos obtenido una buena victoria en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra. Como ha sido una buena victoria, tus amigos de CNN y de las cableras internacionales la callan. Venezuela sacó el 82% de los votos de los países miembros del Consejo de Derechos Humanos para rechazar una declaración que pretendía imponer el gobierno de Estados Unidos y el gobierno lacayo y estronista del Paraguay. 88 votos sacaron contra 29% y se aprobó un comunicado más bien de apoyo al concepto de derechos humanos, a la práctica de derechos humanos de Venezuela. Gran victoria de Venezuela hoy, nuevamente, en el sistema de Naciones Unidas. Es una muy buena noticia. Y además, Walter, hemos estado pendientes del encuentro latinoamericano de fuerzas y partidos de izquierda, extraordinario discurso del presidente Correa, extraordinario, de verdad, yo diría histórico el discurso que dio Correa instalándolo ayer. Extraordinario discurso de Cristina Fernández de Kirchner. Yo digo, bueno, Cristina es una de las grandes lideresas de este tiempo histórico en América Latina y en el mundo. Una de las grandes lideresas. Qué claridad estratégica, histórica, política, qué moral, qué fuerza en las ideas. Lo estuve viendo, tomando nota y demás, pensando en profundidad, los conceptos de estos dos grandes líderes, Rafael Correa, Cristina Fernández de Kirchner. Ahí estuvo hablando también, en este encuentro, nuestra compañera canciller, Delsi Eloína Rodríguez Gómez, llevando también la visión bolivariana, compartiendo. Desde aquí le envío un saludo solidario a este encuentro latinoamericano que se está desarrollando en nuestra hermana República del Ecuador. Así que estamos en esto, pues, en este combate permanente. Walter Martínez, me da mucha alegría de saludarte. Si tienes alguna pregunta, estoy a tu orden. He hecho un gran esfuerzo de síntesis de la jornada de trabajo. Mañana vamos a seguir activados, como siempre, rumbo al cierre del año de manera victoriosa, como tenemos que cerrar este año 2016. Walter. Bueno, señor presidente, muy honrados con esta intervención en vivo y en directo, como es la forma de comunicarnos ya natural y, por supuesto, nos honra que haya entrado en vivo en nuestro espacio. Y quería recordar que están aplicándonos viejos esquemas, viejas recetas que de alguna manera funcionaron en otros tiempos y en otras latitudes, ¿no? Bueno, estábamos recordando con frecuencia en nuestro análisis aquí que para ir contra el presidente Allende, lo primero que desaparecieron del mercado fue papel higiénico y toallas sanitarias, ¿no? La cosa es como para poner a cualquiera en situación de tensión. Pero también después fueron por los alimentos. Y ahora uno ve que la cadena de distribución genera, no sabemos si por el bachaquerismo que se ha vuelto casi de escala industrial, colas muy largas cada vez que vemos, pasamos por algún supermercado, ¿no? En ese sentido, por lo demás, quería agradecerle el honor de tenerlo aquí en vivo y en directo y señalar que hay varios elementos que debemos recordar y tal vez esto me haga derivar un poquitico, pero hubo un momento en que teníamos la mayoría de los presidentes progresistas del área, de pronto sufrían de extrañas enfermedades. Y por otra parte, la aplicación del manual que se usó en Chile contra el presidente Allende definitivamente lo han perfeccionado. Y eso en la cadena de distribución es lo que están aplicando y ciertamente si no reaccionamos como hemos reaccionado, eso tiene un costo político a largo plazo y a corto plazo también. Bien, lo cierto es que felicitamos a esta reunión porque veo que el gabinete está siempre preparado y no nos resulta sino de un altísimo testimonio que nuestra audiencia que cubre todo el continente y además llega a Europa esté siendo testigo de lo que se está haciendo aquí porque la prensa internacional que hoy hice un rápido recorrido como es costumbre nos está dando como adentro un gorro para ser coloquiales, ¿no? Y eso es porque siempre se cumple aquello que alguna vez en la Cuarta República lo lanzamos y parecía un exabrupto, ¿no? La realidad en un mundo interconectado ya había satélite y cuando todavía internet era un secreto militar, ¿no? Tiene dos lecturas esas. El teatro de operaciones real, sea guerra, sea crisis política, sea crisis de tipo social y el paralelo o alternativo que es esto, en los medios de comunicación. De manera que es importantísimo el hecho de que usted como presidente y comandante en jefe pueda utilizar esta honrosa audiencia que tiene DOSIE y el alcance hemisférico que tiene para aclarar cuál es la situación porque ciertamente la guerra mediática está desatada y en eso estamos a la orden. Bueno, gracias, Walter. Estamos en batalla permanente por la verdad de Venezuela. Fíjate que lo que tú dices es exactamente así. Este método de introducir e imponer mecanismos de guerra económica contra los países para desestabilizarlo no es nuevo. Pero nosotros lo hemos denunciado y afortunadamente se ha creado una gran conciencia en nuestro pueblo, una gran conciencia sobre lo que es la guerra económica. Pero no se ha quedado solo en conciencia, se han creado los mecanismos de organización, de respuesta, la agenda económica bolivariana, los 15 motores, la gran misión abastecimiento soberano, gran misión que dirige nuestro general, compañero Vladimir Padrino, una gran misión cívico-militar que va, mira, va ocupando el espacio de lo productivo para ir regularizándolo. Y además, lo que tengo aquí, Walter, mira, los CLAP, te voy a enviar de regalo las tres primeras revistas de los CLAP. El gran poder popular produciendo, trabajando, abasteciendo y haciendo el mandato de Cristo, llevándolo a la realidad, multiplicando lo que tenemos, lo que producimos, multiplicando panes, peces y muchas otras cosas más, multiplicándolo. Aquí está, esta es la gran respuesta de la revolución bolivariana a la guerra económica. Mira, pueblo produciendo, pueblo trabajando, los CLAP, todo el poder para los CLAP. Un milagro son los CLAP. ¿Qué sería de Venezuela con la guerra económica? Sin los CLAP. Así que te envío este regalo para que también vayamos difundiendo todos los logros de un pueblo que está batallando y que está obteniendo victorias permanentes. Ahora, fíjate, este es el plan del cuatrimestre, tercer cuatrimestre de 2016. Ofensiva integral revolucionaria. El gobierno del pueblo. La consigna nuestra hace un mes, recuerda, Walter, era derrotar el golpe de Estado y seguir avanzando en paz y revolución. Por ahí vamos. Precisamente, se demostró su plena vigencia en el mes de septiembre. Y nosotros vamos a seguir en ese ritmo de trabajo, en lo político, en lo social, en lo económico, de manera permanente, en los escenarios internacionales, regionales, mundiales, y siempre pendientes de nuestro pueblo. Así que te agradezco mucho esta oportunidad de dialogar con nuestro país y que nos vean más allá en nuestras fronteras. Les envío un saludo a todos los amigos, a todos nuestros hermanos, amigas, hermanas del mundo, a través de este programa docierro. Y les decimos, como decimos en Venezuela, seguimos el trabajo. Con amor seguimos la marcha y con nuestro grito de batalla, ¡Hasta la victoria siempre! Buenas noches, Walter, gracias. Gracias, señor presidente. Directamente desde el Palacio de Miraflores y además con la presencia también de los representantes más altos niveles de nuestras Fuerzas Armadas que, como siempre decimos, a diferencia de otras, son el pueblo en uniforme. Y hay una coherencia clarísima en la cadena de mando y en la estrategia que se desarrolla. Con su permiso, señor presidente, lo dejamos sesionando y continuamos con nuestro dossier.